Benito Juárez García fue uno de los presidentes y personajes históricos más importantes de México. Estuvo en el poder de 1857 a 1872 y hoy, 21 de marzo, se conmemora su nacimiento. Pero a pesar de ser idolatrado, la realidad es que el Oaxaqueño no fue la persona que nos hace creer la historia oficial y muchos lo consideran un traidor a la patria, que en realidad sí lo fue por autorizar la firma del Tratado de Macleino Campo, entre otras cosas. Sin embargo, en esta ocasión, más que hablar de dicho tema, nos invitaremos a conocer algunos datos interesantes del también conocido como Benemérito de las Américas. Existen muchas imágenes en las que se muestra a Benito Juárez de niño rodeado de ovejas y tocando la flauta. Incluso hay una estatua en su tierra natal, San Pablo de la Tau, en la que se ve de la misma forma. Pero se sabe que en realidad él no sabía tocar dicho instrumento. Tal vez lo agregó el ilustrador para hacer que se viera más pintoresca la infancia del mandatario. Como muchos oaxaqueños liberales, Benito Juárez se inició en la masonería del rito yorquino en 1847 y posteriormente pasó al rito nacional mexicano, usando para esto el nombre de Guillermo Tell. Se casó con Margarita Maza, la hija adoptiva de su primer patrón. Esto cuando ella tenía tan solo 17 años y él 37, pues se llevaban 20 años de diferencia. Luego tuvieron 12 hijos, pero 5 de ellos murieron de forma prematura. Contrario a lo que se muestra en muchas ilustraciones actuales y de la época, Benito Juárez lucía un poquito diferente. La realidad es que se veía de la siguiente forma. Y respecto a su estatura, sí, es real que era muy, muy bajito, pues medía un metro con 37 centímetros. Después del fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, Benito visitó el templo de San Andrés para ver su cadáver. Lo único que expresó Juárez al ver al proveniente de Austria fue Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Además, dijo lo siguiente No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. Después de ocupar 5 veces la presidencia de México, Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional, a causa de angina de pecho. Sin embargo, se cree que en realidad falleció de una afección cardíaca que llevaba tiempo sin diagnóstico médico. De cualquier forma, se convirtió en el primer presidente en morir en funciones de manera natural. O sea, no fue asesinado ni nada por el estilo. Sus restos descansan en una majestuosa tumba del Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Lo curioso aquí es que con las leyes de reforma, Juárez mandó a cerrar dicho panteón. Y resulta que en 1872, él fue la última persona en ser ingresada ahí. Tiene muchas estatuas y monumentos en su honor. Entre los más importantes está el Hemiciclo a Juárez del Centro Histórico, la cabeza de Juárez hecha por David Alfaro Siqueiros en Iztapalapa y una estatua en el Palacio Nacional, que fue fundida con los cañones que los liberales le arrebataron a los conservadores en la batalla de Calpulalpan durante la Guerra de Reforma. Espero que les haya gustado este video extra. Si fue así, déjame tu pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Quiero agradecer a América Lucio por recomendarme este tema y si tienen más sugerencias, háganmelas llegar. Además, les recuerdo que en la descripción está el link a todas mis redes sociales. Mi nombre es Ismael Méndez y nos vemos en el siguiente video.